El Gobierno de la Ciudad de México presenta su cartelera de entretenimiento más importante, cartelera.cdmx.gov.mx. Su objetivo es difundir y poner al alcance de todas y todos los eventos culturales, turísticos y deportivos de la capital. El portal cartelera.cdmx.gov.mx será el sitio que reúna todas las actividades de la ciudad. Cine, música, conciertos, artes escénicas, festivales, ferias, exposiciones, cursos, talleres y mucho más. Un espacio completamente gratuito. Si no tienes plan, visita la cartelera de la Ciudad de México desde tu computadora, dispositivo móvil o en la app CDMX. La Ciudad de México es la ciudad que lo tiene todo.